Esta casa de estudios, tanto la Facultad de Derecho como la Universidad, es un espacio donde nosotros queremos que se debatan, se traigan propuestas, se generen opciones para terminar con esta cosa tan delicada que nos duele tanto a los mendocinos y a la Argentina. Bueno, vamos a tratar, independientemente de la situación de la violencia, el tema de trata, el abuso sexual infantil, que también es algo que empieza hoy a doler, empieza a aparecer en los diarios, empezamos a enterarnos de estas cosas que muchas veces estuvieron tapadas. No me gusta que las cosas a veces tengan el título de propiedad, porque en este momento las conciaciones son colectivas, los mejores sistemas y más eficientes se arman en esquemas de colaboración, pero sobre algo, o sea, no en la nada, no desde la subjetividad. Tenemos una norma, la aplicamos, la evaluamos, tenemos indicadores y entre todos vamos viendo cómo cada día la mejoramos. Esto requiere una respuesta por parte nuestra y una respuesta, abocadas todas a trabajar de manera colaborativa. Así es que yo estoy sumamente agradecida, Fernanda, que hoy estés acá, porque creo que va a ser de gran ayuda. Muchas gracias. Quiero solo sacar dos minutitos para contar un poco qué es el programa Justicia 2020, que es una instancia participativa de gestión de políticas públicas. Vamos a presentar hoy en el transcurso de esta jornada todas las iniciativas que están vinculadas al acceso a la justicia con determinados tipos de colectivos y vamos a tener un enfoque, como no podía ser de otra manera, para quien me conozca, bastante específico con el tema de género.